y hola trotuitas gracias chicos estamos acá en un gran vídeo gran capítulo al canal de planeta kraftopia gran capítulo del capítulo anterior es lo que hicimos hacer hicimos lo que hubiera ser bastante bastante cositas nos fuimos a una mazmorra a ver si habían cositas cositas para farmear pero pero no hay o sea hay debe haber bastantes cosas pero nos faltan nos faltan todavía por más que tengamos habilitado el diamante de espadas armas y herramientas o escudo etcétera no bastante bastante cosita a los costaditos todavía no pusimos torretas tenemos que poner torreta y del otro costado también etcétera ahora vamos a teletransportarlo urgente porque vamos a darles pelea el capítulo anterior no pudimos venir a esta nos mataban a cada rato es como que bueno a cada rato no es como que nos invadían no sé por qué siempre nos invaden hay uno hay que tener mucho cuidado muy sigilos exactamente de verdad bueno y tenemos un cubo de leche que hace el cubo de leche por ejemplo cuando nos tira un poder el enemigo bueno él tiene que saber qué es lo que hace un cubo de leche el cubo de agua bueno por las dudas uy casi vamos para acá con la estructura y vamos a volver vamos a volver vamos 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 y tenemos eliminar a los jefes para que no salgan más bichos vamos a dar batalla a los jefes a los costaditos sinceramente vamos a ver tenemos bastante comida en la mochila para comer automáticamente por la mejora hay tenemos mejora de diamantes de la mochila que tenemos que hacer tenemos que poner acá tenemos otras dos bajas pero teníamos otros dos espacios más de mejora de por la cosa y más espacio acá a los costados perfecto que lo que quiero hacer lo que queremos hacer es mejorar mejorar la mochila y bueno no es el momento de estar explicando algo tan básico acá en este momento vamos a darle como vamos a niveles pega bastante pega bastante pega bastante lo que es esta espada de diamante perfecto y le decía que estaría bueno la mejora digamos de en la mochila de poner la experiencia adentro de la mochila y después la vamos sacando por si nos matan no tenemos que andar de cosas perfecto bien vamos 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 comemos y subimos vida eso es lo que hace la mejora por acá afuera igualmente hay un jefe a no ser que se haya ido para adentro o qué onda uy mira tenemos más cuerda ahora perfecto falleció un aldeano vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos si no de última estaría por acá no sé pero hay que matar a ese jefe de última entramos y si lo más le pasa que si acá acá está acá está nos urge matarlo urgente no 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 con el cubo de leche no le empezaba a dar con el cubo de leche vamos come come rápido come rápido come rápido vamos estamos peleando epicamente con un vamos vamos con un jefe vamos a estar allá si ya lo vi el creeper y ahora ahora y pero que venga que venga no 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 termina matando estaría bueno una miniatura estaría bueno vamos a hacer una miniatura me voy a llevar la miniatura por una miniatura por miniatura no importa si nos va a dar vamos por la miniatura ojo por la miniatura por la miniatura nos mataron no nos vio a matar si nos saca por la miniatura pero bueno una muerte acá como de costumbre ya esta serie es como que bueno estamos poniendo bueno era por acá porque esto es un laberinto perfecto ponemos la contraseña y vamos a volver pero esta está rotisimo lo que era hacer ese jefe está poderoso está poderoso tira esos poderes de los pocos eso y nada hay que volver y darle pelea vamos a darle pelea el ciclo con el escudo no pegan tanto no me quiero hacer acá el que se donde está donde morimos por acá vamos vamos mi gente vamos mis tortuguitas tortugón estaría bueno poner un texture packs estaría bueno estaría bastante bueno un texture packs miren acá lo que es esto es una miniatura así acá también a ver nos mataron por una miniatura por la que le sacó una foto era el momento indicado para sacar una pero si hay una perfecta una miniatura perfecta perfecto vamos a acomodar las cositas por acá vamos a colocar esto por acá y esto por no vamos a poner esto ahí donde estás que no te veo vení 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 lo matamos lo matamos ahora hay que matar a estos bichos vení vení uh vuela toma vení vení toma 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 vení perro vení para ver perro fantasma estos son como fantasma es como que traspasan todo mira ya tenemos como otro más de eso vean más tarde bueno vamos a ir para adentro vamos para adentro igual estaría bueno antorchar un poquito acá para que no se generen de última bicho por acá y afuera está como más tranquilo ponele 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 que está tranquilo y vamos dominando de a poquito vamos dominando lo que viene a ser el lugar de a poco vamos todo para ver que es lo que hay adentro del cofre no quiero que se genere nada entonces vamos a entorchar por lo menos acá se ve que hay menos menos bicho vamos a entrar vení 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 no 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 vení 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 ahí está ya se fue a ver que anda acá bueno esto abajo ya lo revisamos y se acuerdan no hay nada loco como molestan encima no hay ni costilla me hace son molestos estos bicho no acá no va a haber nada vamos al segundo piso que sí que hay que matar a otro jefe porque se genera no sé si hay que matar a otro jefe o hay algún respawn de ello bueno esto sinceramente un laberito es mira calabaza de Halloween y esto que no sé qué es bueno vamos a ver dónde era que para ir para arriba creo que por acá no ni idea la verdad sí por acá por ahí nada o sea no sé para qué lo reviso pero por la duda nada 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 entonces acá arriba yo la verdad tendría que haber traído un narco porque no estamos comiendo se supone que es automático esto cada vez que nos matan nos sacan automático ahí está automático tenemos que estar comiendo automáticamente se habrá buggeado o algo por el estilo ya me la veo venir a ver quiero hacer una cosa porque acá siempre caemos acá ahí está a ver qué onda acá ahí tenemos algo estos son los bichos que nos me caí todo me caí todo jefe qué era eso nos llevamos esto que después lo vemos después no estamos hay como un fantapa que nos vamos por acá de última nos está molestando este bicho vamos seguí corriendo seguí corriendo seguí corriendo seguí corriendo cofre cofre quiero cofre semilla de calabaza bueno algo es algo y esto qué es uy tenemos color violeta y perfecto a ver acá qué onda nada acá como que está más más tranquilo iba a decir hay un boss que jode con nada 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 a ver acá qué onda oro ahí acá vení vamos molite 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 tenemos otro de estos perfecto en lo cual necesitamos tenemos estamos por y no come esto es como que a veces tarda estamos aguantando ojo vamos vamos si nos organizamos aguantamos más gente eh eh esto bicho ok si nos organizamos como que aguantamos más ahora vamos por ahí para 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 creo que acá viene este esto es un laberinto sinceramente pero a ver qué onda por acá podemos venir por acá nada 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 por acá a ver a ver vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos por acá pasó alguien por ahí ojo que pasó alguien por ahí vamos arriba a ver siempre el mejor lo que está arriba una calavera que parece como un ritual esto ¿no? llevamos esto otra calavera para decorar esto me hace como una cama rara más que nada ¿qué hay acá? ha enviado casa recobeda atrás de ti no, no, no uy no sé siempre hacen siempre hacen eso gente tres diamantes uy uy uuuh 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 tortuguita tortugugones que hay más a ver yo con esto uuuh uuuh valen la pena, no podemos venir acá en capítulos anteriores y no venir a dar batalla y te pudo saldía por la duda, yo ya pelea, yo gente con esto ya como que me voy pero no, yo soy ambicioso y la ambición no es buena a veces, tenemos más semillitas pólvora, tenemos bastantes cositas, ojo, vamos a seguir investigando, ¿no? ¿por qué? vamos a seguir investigando, uy, 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 protección contra el fuego me gusta lo que veo, esto que no lo vi, protección contra el fuego me gusta, ah, tenemos acá igual, ah, ¿sabes lo que voy a hacer igual? cuéreme de diamante, doctor, todo eh, voy a poner esto por acá, esto por acá, esto por acá, por acá, por acá, por acá vamos a poner esto por acá, eh, ¿cómo cubre de diamante? para, para, para tenemos algo de diamante que no, no vamos a poner esto por acá, esto igual, esto para revivir, o sea, en el momento si nos matan entonces esto lo vamos a poner por acá, esto lo acomodamos como estaba anteriormente bastantes cositas, bastantes cositas tenemos por acá, así, así, así y vamos a seguir poniendo, y esto, yo iba a hacer esto, esta asada de diamante, le dije no, no lo hago, una mochilita, a ver que tiene adentro, nada, pero mochilita, tenemos hierro todo un poquito, ojo, ojo que me parece que hoy, si seguimos así consiguiendo diamante nos, yo hice la mesa, en el capítulo anterior hice la mesa de encantamiento y cuando acá tenemos una, no, pero bueno, una, nos queda una de sobra, listo, bueno, acá no hay más nada, o sea, hay libros, está bueno para venir a un futuro, acuérdense que hay libros, esto me lo llevo, esto también, mi perro, mi perro, mi perro, mi perro, mi perro, perfecto, acá ya estuvimos, de última no venimos por acá, algún cofrecito por acá, algún cofrecito por acá, algún cofrecito, quiero algún cofrecito, ahí, 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 son como cuarenta, ahí, son como cuarenta, ahí, ah, esta es la invasión, esos son los que nos invadieron, yo no entiendo por qué nos invaden acá a rato, encima son hombrositos, ojo que, si, tenemos jugos de diamante, todo lo que quieran, pero, vamos por acá, qué onda por acá, qué onda por acá, cofrecito oculto por acá, cofrecito oculto por acá, para el diamantito por acá, a ver, uy, casi me mato, nada, por acá, a ver, por acá, creo que ya vienen por acá igual, ¿no? sí, ya vienen, esto es donde estaban los diamantes, sí, 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 entonces, ¿sabes que ahí arriba del techo? yo la verdad, tengo la sensación de que, que no estoy, no me estoy fijando, ven, ven, acá, esto estaría bueno, para decoración esto también me lo llevo no sé que sería esto que sería esto losa de cuarzo visitas tenemos visitas al niperra al niperra apa apa la papa apa la papa vamos a ver si se peleen entre ellos vamos a ver si aguanta tanto también lo que dicen vamos a ver si se peleen de ultimo entre ellos tomad perro tomad perro solito no son nada solito no son nada hermano así que nada pusieron precio a nuestra cabeza pero tranquilo tranquilo vamos para arriba a ver había un coso barrio se imaginan que acá haya cofre a ver me paráis estoy dudando estoy en duda voy a hacer parkour para acá se imaginan que acá hay cofres o algo no tenemos para arriba si yo tendría que haber traído madera gente yo sinceramente tendría que tener madera vamos para arriba vamos a ir para arriba de ultima creo que con esta vamos a ir para arriba con esto no no hay nada pero vamos a picar vamos a ir para arriba pero a ver un cofrecito algo por algo ponen telas arañas así a simple vista no hay nada a ver vamos para arriba mira donde está hay un loquito acá vamos a mirar vamos a mirar no te lo puedo creer se nos complico vamos a ver si podemos tirarlo a ver a ver porque si no va a dificultar agarrar las cosas más que nada hola chiquita ah tortuguitas tortugones se acuerdan que teníamos menos 600 ahora va bajando porque bueno está atrás de cámara estamos hablando interactuando con esa porque decapitamos a las personas que lo robaron sinceramente perlas de Lender estaría bueno perlas de Lender perlas de Lender perlas de Lender necesitamos perlas de Lender perlas de Lender esto lo malo cuando te matan decir que tenemos el teleport algo atadito yo creo que tenemos voy a hacer otro último vistazo vamos 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 por acá yo tengo unos cofres por acá perlas de Lender perlas de Lender bueno esto ya se creció un toquecito vamos por acá perlas perlas de Lender no por acá por acá si 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 vamos acá y con esto hacemos una llave y lo que vamos a hacer rápidamente agarrar las cosas rápido vamos está campeando el sorete está campeando tranquilo no pasa nada está todo bien está campeando entonces eso que significa eso significa que vamos a tener que que ir nosotros digamos vamos rápido vamos rápido por acá por acá por allá ese está como mamadísimo ese más que nada vamos vamos por acá todavía somos fantasma tenemos que recuperar las cosas siendo fantasma para que no nos joda tanto por si decirlo así vamos 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 están las cositas están ahí arriba ahora llegaremos la verdad no no creo pero bueno vamos vamos a tener fe de que vamos a llegar que creo que te dé vamos por acá rápido vamos rápido vamos rápido y se tilda se tilda no pasa nada tilda de total tengo todo el tiempo era por acá no sé era por acá que se yo esto es un recontra laberinto sinceramente que no la verdad ni idea no no fuimos para afuera de vuelta vamos por acá son 19 segundos vamos vamos por acá justo dale justo por acá vamos que no sube esto ya me parecía espérame vamos no 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 bueno 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 a ver sería arriba 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 hay un jefe de vuelta ojo que hay jefe ahí de vuelta hay un jefe de vuelta vamos por acá vamos por acá no 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 vamos por acá para como para subida de arriba vamos vamos yo la verdad no sé cómo subir ahí arriba decime me das el bloque no ni siquiera el bloque gente vamos a ver vamos a ver si nos da este bloque estaría bueno que nos da este bloque si no tenemos que volver a bajar a hacernos un hacha etc pero que no venga nadie nadie vamos 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 tortuguitas tortugores se nos está complicando digamos nos encerramos mucho por si decirlo así ahí vamos a ver mira dónde estás te gusta perro te gusta perro eh con dos toques le quedaban dos toquesitos más dos toquesitos le quedaba dos toquesitos le quedaba vengan perros vengan perros no 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 está por acá luego ya se le voy a tirar agua le voy a tirar sinceramente agua y esto igual esto que va a dar como totem de inmortalidad que tengo esto perfecto que pasa con esto si lo tengo en la mano nada no va a pasar nada no pasa nada tenemos que venir para arriba vamos para arriba ah igual hay muchísimos que sinceramente gente lo que están acá arriba están como son más fuertes estos o sea podemos bajar lo que están abajo pero yo diría que agarrar el cofre y correr un ejemplo que cofre nada no hay nada perfecto si la pregunta del millonés vamos para acá jaja tortuguitas tortugones si como era esto como era para agarrar todo de una de una ah no me sale bueno no me sale como agarrar todo de una más experiencia la perdida y rompibilidad perfecto de ahí ahí está bueno esto lo vamos a poner todo por acá estamos agarrando bastantes cositas pero lo que tenemos acá lo agarramos en esta dungeon por si decirlo así perfecto esto por acá por acá vamos a poner esto 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 y esto bueno 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 nada nada un cofre que está bien no está mal nada mal yo diría la ambición es como que ya lo vimos ya lo vimos la ambición es como que no hace esto no vamos vamos a ir corriendo porque vamos vamos a ver si comes automático ahí está muy bien ahí está vamos 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 acá más uno que está complicadito ese si lo tenemos que mover lo tenemos que mover hay algo bueno por acá cofre acá hay un cofre protección 3 en ropabilidad 3 me gustó me gustó tenemos bastantes cositas acá para llevar vamos a llevarnos sandía que sirva de algo este lugar vamos a llevarnos esto vamos vamos tenemos más heno para el caballo nuestro vamos y tenemos más cositas gente vamos 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 tengo más heno por acá agarrando a nada vamos agarrar esto creo que esto es decoración creo esto también creo que esto es decoración y nos viene bien la decoración que no sé cómo se hará entonces nos viene bastante bien la decoración entonces nos llevamos también la la sandía para plantar etcétera nos llevamos la decoración también y vamos a poner un momento por acá por acá un momento por acá esto vamos a poner todo esto por acá otra mochila más no esto no se puede la mochila poner la mochila dentro esto también nos llevamos más esto así no tenemos que craftear lo que viene a hacer para el caballo y ya nos lleva matado prácticamente que esto sirve nos llevamos esto también esto también nos llevamos todo prácticamente todo de este lugar sirve bastante que no se diga más esto por acá por acá perfecto esto por acá si estamos más rápido de lo normal vamos a ver esto por acá no hay nada por acá ya vinimos a ver acá creo que arriba debe haber debe haber una escalera por acá a ver si acá nos fijamos habrá alguna escalera o algo por el estilo por acá quiero fijarme por acá a ver si no nos perdimos nada hacemos un parrío a gente ya la verdad si hay una escalera ni idea mira pelo de diamante a no ni rompibilidad me gusta lo que veo me gusta lo que veo así vamos a agarrar todo nos sirve nos sirve bastante hay antorcha vino se ve que vino alguien que no logró agarrar todo salió hasta incluso hasta salió por acá vamos a ver una cosa vamos a arriba porque no sé dónde está no tenemos ni para ir para arriba vamos a hacer una cosa vamos a hacer una escalera para ir para arriba y listo y ya está que no se viga más le hacemos así no veo nada absolutamente nada Vamos a poner esto por acá Para tener un poco más de espacio Cuando agarremos las cosas Perfecto, ¿no? Nada, creo que ya nos vamos a ir de acá Porque no Hay nada, gente Por el momento Con él es que no hay nada, ¿no? Y acá, ¿qué onda? Muy oscuro Nada Uy, banda de acá hay bastante A ver, ¿qué onda acá? Yo no sé si seguir explorando Nada, gente Absolutamente nada, nos vamos Nos vamos, gente Yo diría que sí Vamos a darle último Vamos a hacer una cosita Vamos para arriba Vamos todo para arriba No vaya a ser cosa que A ver Que haya algo Y no lo estemos perdiendo Vamos todo para arriba Vamos todo para arriba Bueno, una estructura Ahí medio Está bien Vamos a tirar para acá Mirá Y nosotros nos queríamos ir Lo que vamos a hacer Igual Como verán Vamos a ver dónde está Ahí está Vamos a poner agua A propósito Para que no entre Vamos Tremendo estaduncio Estamos consiguiendo Bastante cositas Vamos a poner agua Uy El agua Es como que me está Ahí está El agua Es como A ver Si podemos acá Si Y acá podemos agarrar Y acá se puede agarrar Vamos Esto así Vamos, vamos, vamos 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 a bajar esto Ya no van a ver arañas Porque Si venimos para acá arriba A ver si ven Uy, como estuve para allá Yo la verdad me olvidé De Del tema Del tema De los arcos Para tirar de lejos A ver si bajaste hermano Tortuguitas Tortugores No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, allá hay más Ojo, callao Allá hay más gente Está minado esto Gente Esto está minado de cosas Esto Está minado de cosas Esto está minado de cosas Se nos está largando Lo que van a hacer El capítulo Creo que vale la pena Va a valer la pena Voy a necesitar Voy a necesitar Eh ¿Dónde está? Acá está Vamos 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 a hacer una cosa No, no, no Vamos a hacer una cosa Gente No sé cómo vamos a sacar El personaje de acá No sé No, 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 no 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 tortugas... no morimos No, para, para Para, para que todavía no Todavía, todavía Lo peligroso no pasó todavía No, está complicado Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma Nada, tenemos que entrar a eso Tenemos que entrar a eso Vamos, vamos Está minado esto, gente Está minado, está minado Voy a hacer una cosa Nos vamos, gente Y después volvemos Después tenemos todo Todo el tiempo del mundo Para, para volver Así que, tortuguitas Tortugones Nos despedimos Ustedes son las tortuguitas Los tortugones Yo soy el Tortug Y nos vemos Para el próximo capítulo De lo que viene a ser De Planeta Craftopia Opa, la, la Nos vemos, gente Chao